¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te marcó a ti en particular, Jimena? ¿Qué es lo que más recuerdas de Chespirit? Pues de verlo, o sea, de ver la serie, de ver a los personajes, como lo que decían, todo eso, ¿no? Desde cómo se vestían hasta el barril, donde escondía el Chavo del Ocho. Pues son de todos los detalles, ¿no? Te acuerdas de tantas cosas y yo creo que es algo impresionante porque ha sido generación tras generación y eso es lo que más impresiona, ¿no? ¿Cómo pueden seguir pasando los años y es algo que sigue vigente? Jimena, en este sentido, ¿cuál es tu participación? ¿Qué estarás haciendo? ¿La conducción? Voy a estar haciendo la conducción por segmentos con Marco y algunos de los otros, pero entonces ya mañana van a ver todas las empresas que tenemos preparadas. Un millón de besos con mis amigos de QUIEN.COM Gracias.